Las ganas de salir adelante es prioridad para la señora Zulema Ester Calpe de 43 años, domiciliada en Barrero Huazú de Arroyo Pona, quien sueña con tener su propia panadería. Siempre estoy aquí emprendiendo y siguiendo adelante con mis proyectos que tengo. Y hoy en día estoy capacitándome en panadería y sueño tener mi panadería. Aún no sean muy grandes, pero sí sueño tener una pequeña panadería con lo que ya estoy capacitada. El miércoles terminamos nuestro curso, pero ya está siendo como tres semanas, que yo los fines de semana estoy haciendo prepisa, media luna, pan con queso, pan que sude, todo lo que ya aprendí, coquito con queso y con orégano para mis vecinos. Y todos me ayudan y ya tengo los clienteles y ese me da ánimo, me da mucha emoción y deseo que la gente me ayude para poder tener lo que me falta, el horno, la batidora y algunas cosas más y entre los ingredientes para formarme y lograr cumplir mis sueños. Doña Zulema, ¿actualmente contás con un horno? ¿Cuáles son las herramientas con las que vos estás haciendo tu pan, tu coquito? Y lo que tengo es ahora un horno antiguísimo, que digamos era mi herencia, porque al final mi papá era el horno y yo traje a usar y con ese estoy haciendo. Y tengo dos, tres bandejas de prepisa y con ese saco y pongo así hasta que lograrlo, hasta 15, 20 tengo por los fines de semana los pedidos. Por eso me pone entusiasmada porque yo puse nomás de la nada así en mi estado y me piden la gente, entonces veo que mis vecinos, mis vecinos son otra vez, me ayudan, entonces por eso estoy deseando y sueño tener la panadería el día de mañana para yo poder estar con mis hijas y cuidarles y estar acá con ellos. ¿Actualmente vos te desempeñas también como yuyera, nos comentaste? Sí, 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 soy vendedora de yuyo cuatro años, cinco años ya, cosas dulces, varias clases sé hacer y voy a seguir estudiando si es que la gente me ayuda a emprender mi panadería, entonces yo unos dos horas si tengo chance me voy a seguir para seguir ofreciendo las especialidades mías a los vecinos. ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que nos están mirando contactarse contigo, quienes quieran colaborar, no sé, pedirte ya prepisa, también este pan dulce, coquito, cómo pueden hacer? Y llamándome a mi número o que me comuniquen en WhatsApp, igual nomás, 0986-124-722, ese es mi número. Quienes deseen realizar sus pedidos de panificados y ser parte del gran sueño de su lema, pueden contactarse al 0986-124-722.